Me ha inspirado a seguir como modelo, que es algo que yo no hacía. Hay gente que me decía, ¿por qué no sos modelo? Si sos delgadita, sos alta, sos bonita, etcétera, etcétera. Me encanta que he perdido mis inseguridades, ya sea con mi cuerpo o que he aprendido a amarme a mí misma. ¡Suscríbete al canal!